La Plataforma Independiente La Plataforma Independiente La Plataforma Independiente La Plataforma Independiente La Sagrada del Romo es una sociedad madura que sabe lo que quiere para su pueblo y para las próximas generaciones y que quiere tener la última palabra. Ya no nos basta con votar cada cuatro años. Queremos participar, votar y decidir en los temas importantes como los presupuestos y el urbanismo. No queremos que una minoría decida por todo el pueblo. No queremos que las políticas de futuro se decidan en un restaurante entre políticos y constructores. Porque son políticas que condicionan la vida del pueblo durante generadores. Y no las podemos dejar en manos de una minoría que resulta totalmente incompetente. Queremos que prime el interés común, el interés de todas las maternas, mientras el interés privado es peculativo. Para ello, ISARTU promoverá referéndum y consultas vinculantes en temas importantes, como los presupuestos, el urbanismo o el medio ambiente. Porque somos ciudadanos con criterio propio, que sabemos de lo que queremos. Porque son tiempos nuevos de políticas nuevas, de políticas para las personas, frente a las políticas viejas o no eficaces que solo benefician a unos pocos, a los enchufados y a los amigas. Porque es momento de despertar. Porque es momento de despertar. Porque es momento de despertar. Ha llegado la hora de recuperar las asociaciones. ¡SUSCARE! ¡Gracias! 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 Política, barriaren garaia, endura dako. ¡Herrita rock, isartuteko eta su tu nusantxeko garaia! ¡Garaia, garaia, su nusantxeko garaia! ¡Hostia, eso ma sonaba al del PNV! ¡Garaia, garaia! lo que ha dicho, es tu herria, es tu persona, y es tu bermeo. Ahora en el programa de este Ardatzgat, Ardatzgorea Arazo Gustien Iturri, es la fuente de todos nuestros problemas aquí en Bermeo, que es el urbanismo. Bueno, lehenengo taben, gure asmoa da, plan general urbano, nagartzen dañan justia, berraztotxean. Gure burua, lebea albiberean, eta albiberean, bueno, beste, ekin zabatzok, ez da, gure estalentasuna da, aldezaharra de revitalizazioa, auzoen, actualizazioa, eta gure patrimonio inmobiliarioaren berraztoteta bat, eta beraren, erabinten bat, beharrizen, sozialentxako, eta erritarruzako. Bestalde batetik, bidegorrien, azkarteta bat egingo dugu, eta bidegorri gehiago egiteko, haukera azkartuko dugu. Urrango proposamena da, hortu ekologikoak egitea, hemen bermio, aizaldi alternatiboak sustatzeko, eta, ausolana sustatzeko. Eta, azkenik, gure proposamena da, guru biroaren, gure proposamena, bosgarren kontenedora, kontenedora, oa arroia. Gure izango ditzateke, gure proposamena urbanismoan, eta guru biroaren. Da . Eta , baina kufak李in harraizat. Duguикia ez preberako grandi, guruaren, Gureaz Fagarendalak agarrizen. Eta, Gure azalte, Eta, endatu bera! Erra Atzal Le próximo, gauntako egitesi Eta, adatu egutzena. Ez recomm runtimetoa izzabaan tasteko. Eta, Treserienz kriketako izan duana garela, proiektu berri bettala, eta kaleko pertsonekaz osaturik dagoela, eta bereaz mo bakarra herriaren errekurtsuak erritar guztion artean gestionatzea dela. Deure beharrak eta leintasunei erantzuna okitzeko, bermeo eta bermeon bizi garen guztiok azteko. Ogeta la ueme, el dude, eta beragaz, bota sinuak. Eskerra baino ezin dugu ze mal. Eskerrik asko parte hartun, hartzen, eta hartuko duzu en guztioe. Zuek gabe izartu posibles delako. Eskerrik asko proiektu honetan sinistu duzu en guztioe. Mi partidizmonen aurrean, domekan, udaletxan egonu gare lako. Eskerrik asko zuen proposamenak bidali digusen guztioe. Azamblea, imei, telefono, kalean, eta gure libreta majeko handukatzez. Eskerrik asko, gente guztiari. Zuen animoekin aurreran tza guntzatu gaitu zuen. Eskerrik asko eskutik hartu gaitu zuen guztioe, oztopak elkarrekin saltateko. Eta eskerrik asko ere, bidean trabaki pini digusen guztioe. Zuek denek gabe izartu esan izango gaurregun den movimendu. Eta bukatzeko ez dakigusen gertatuko den domekan. Baina badaki guztio regunen arte lortu da gula. Hau da, more panorama politikoa izartu da gula. Eta berarekin, bermeo. Izartu, bermeo. Jau jarribe. Baina gara, baina gara. Jau jarriak, jaken. Atsa leon. Atsa leon, baina gara. Atsa leon, atsa leon, baina gara. Odo, baina, baina gara. Mucha gente me ha preguntado, ¿Qué es izartu? Osea, iniciar titan, abaina gara. Pero bastante, bastante gente me ha preguntado eso, ¿Qué es izartu? Yo, mi punto de vista personal, es que somos un grupo de personas con diferentes ideologías y edades, que nos hemos unido porque estamos todos de acuerdo en algo. Y ese algo es vermeo como pueblo. Queremos entrar con nuestro apoyo en el ayuntamiento para ser una herramienta de toda persona que quiera aportar idea a su trabajo, con el fin de hacer un vermeo mejor. Y aparte de eso, por supuesto, ser una alternativa abierta, donde englobar a los que no se sientan identificados con lo que ya hay. Y aparte de eso, ya que estoy aquí, voy a aprovechar para comprometernos todos a que después del 24, pase lo que pase, ya que hemos contribuido a empapelar vermeo, vamos a desempapelar lo nuestro, y dejar un vermeo limpio. Ojalá todos hicieran lo mismo. La suerte está echada. Escarre que es el doñor y venga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video